Hola, 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 youtuberas y youtuberos. Bienvenidos aquí al canal de Silvernax PSP's. Estábamos en el capítulo 11, Doom Nuker Forever. Bueno, como os acordabais, no estaba aquí todo liado, que no sabía por dónde hacer, no encontraba bidones, y como no, los bidones se ve que estaban aquí arriba, al explotar esto, cayeron, y uno se metió aquí, y claro, yo no lo veía. Pero bueno, ya lo vi al rato de estar buscando, o sea, cuando corté la grabación, directamente me encontré el bidón y dije, bueno, ya estaba bien de cortar la grabación. Y como podéis ver, ya ha subido a tope. Podríamos haber cogido otro bidón que estaba allí, pero no lo utilizaremos. Nos vamos para arriba, no perder tiempo, que si no, esto no se acaba nunca. Ahí está, un buen salto de primera sin trolearme. Vamos aquí. Una herrame, esta, y escopeta. Que tengo yo de segunda arma. El flanco este. La escopeta a mí me gusta mucho. A ver, ¿dónde vamos? Bueno, 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 a ver dónde irá Duke. Después de... ¿Dónde vas con las pibas? Vamos a ver. A ver, ¿dónde está el tío? Creo que no lo he matado. A ver, ¿dónde está el tío? Y yo he volado a ver este. Vamos para allá. Vamos para allá. Tenemos que usar algo por aquí. Necesita energía, me ha dicho. Pues... Pues... Ah... Ah... Yo realmente no sé dónde tengo de ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Unos mancitos por aquí. Que tienen que explotar. Vamos para dentro. No, ¿ahora qué? Vamos a cobertas... Si me lo ponen es porque lo necesitaré, o no lo necesitaré. Si veo que lo necesito me voy corriendo para allí. Esto. ¿Qué hay aquí? Otro lanzacohetes. Me da que pensar, ¿eh? No sé vosotros, pero a mí... Mira, 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 está lleno de lanzacohetes. Aquí nos tenemos que encontrar algo bestia. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que más me hicimos? Podemos saber qué, pero a lo mejor tendremos a usar el coche, ¿eh? ¿No? ¿Alguien sabe dónde ir? ¿Alguien sabe dónde ir? Me roban las pibas, no me dicen dónde ir... ¿La escalera? ¿No? No sé dónde iré. ¿Vale? ¿De dónde iré? Vamos a echar con pistas aquí que parece que el agujero. ¿Eh? A ver... Vamos por aquí... ¿Hm? ¿Hm? ¿Jugia? Esto debería valer ¿Dónde podemos estar aquí? ¿Dónde está? A otro juego ¿Dónde está? No, tranquilo Acopérate, dejo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Tiene la recarga, eco Bien, bien, bien A ver si encuentro mi escopeta No, he perdido la escopeta La tenía que haber dejado aquí abajo Anda huevos Vamos a recargar el cañón Y vamos a poner la batería Allí donde no es la pida Será un vistacillo rápido eso No sé si hay algunos esteroides O alguna birrita No voy a subir arriba Porque No quiero perder tiempo Así que Un water de estos lo podría usar Es que no Aunque he visto que puede hacer Tantas cosas Digo, lo mejor puedo ir al water en un momento No te canches Tranquilo Tranquilo Por delante Tranquilo Vamos a colocarla Vamos a colocarla Y vamos a Los manos Ahora quiero Lo voy a comer Lo voy a subir Un segundo No sé si hubiera sido yo. No, 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 no hay que ver el que migró... ¡Failen los huevos! No quedo sin bola aquí No sirve de nada Si no puedo destruir Tengo la media hacia donde tengo de ir Ah, no lo veo mejor Una verdurita que no estoy por subir no lo pego Tengo que dejarla solo un poco Me tranquila todo el bueno, ¿eh? Vamos a bajarlo... ¿Aquí? Vamos a dejarlo más No, te caes mucho bien Pero antes no has subido, no me hacía una mano Joder No, no quiere subir Mira que me caí, antes no me subía Ahora sí Esto es un blast Vamos por aquí Ups ¿Dónde están mis pibas? Vale Me he tenido de caer Eso no estaba previsto, ¿eh? Bueno, vamos a ver si encontramos un punto de guardado bueno Y dejamos este capítulo 11 La colmena Vale, la colmena, eso significa que estamos En la zona de los alienígenas Así que... A ver qué haremos A ver qué haremos Su guarida ¿Vale? 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 Vamos a dejar aquí este capítulo, ¿no? Y así... Empezamos el capítulo 12 A partir de aquí Voy a rodantar un poquitín Qué mierda, mierda Tiro una granada Ay Dios mío Voy a coger la oda que estaba aquí Sí, Ricardo Es que vengo de jugar A otro juego Que se apunta con el L2 Y no veis Equipo avanzado Y una mierda Ay Duke Pues mirad Lo vamos a dejar aquí Y continuamos en el capítulo 12, ¿ok? Pues bueno chicos Espero que... y chicas Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gusta Like y favoritos Y si sois nuevos Y os gusta Pues suscribiros para más Nos vemos en el capítulo 12 Y hasta la próxima Adiós